Y continuando con este ciclo, nosotros ya tenemos acá en el estudio al candidato de Unión por la Patria, Diego Barahona, quien va a estar presentándose, por supuesto, contándole a la gente también sus proyectos para que lo conozcamos un poco más. Así que, primero que nada, muy buenos días, Diego, y bienvenido al aire de Radio Nacional. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo te va? Un saludo muy grande a toda la gente de acá de Gondador y Gore, y a toda la gente que me apoya. Quiero mandarle un saludo igual a Tele Barría, a Claudio, por darme el espacio. Así que, para vos, Pariente, un fuerte saludo igual. Y bueno, de acá estamos. Un poco nervioso, pero firme. Así es, bueno, Diego, recién estábamos hablando un poquito fuera del micrófono. Este espacio está pensado para que sea una presentación por ahí. Como sabrás, hay mucha gente que escucha Radio Nacional, gente de la zona rural también, por supuesto. Para que nos cuentes más o menos, bueno, quién sos, cuáles fueron tus motivos para encarar esta candidatura, este nuevo desafío. Seguramente, como bien mencionabas, quizás algo nuevo en la política, pero con mucha convicción, seguramente de tu parte. Contanos, y te damos también este espacio para que vos te presentes. Sí, la verdad que sí. Siempre, como ustedes siempre me conocen, siempre milité. La verdad que siempre milité. Pero bueno, uno por ahí opina o está desconforme de las cosas. Así que bueno, se anima a presentarse como candidato a intendente, ¿no es cierto? Para que la gente te acompañe y porque tenemos nuevas ideas. Por eso hoy soy candidato a intendente. Y como te digo, con nuevos proyectos, veo cosas que están mal en mi pueblo y las quiero mejorar. Si la gente me acompaña, por lo menos. Y no sé si te cuento, ¿me querés hacer alguna pregunta? Sí, sí, contanos. Bueno, yo como siempre digo, estoy más que convencido que vos ves, va a la estación de servicio, pasa mucho turista. ¿Y qué pasa? Agarran, cargan combustible y se van, ¿no es cierto? Así que yo creo que el turismo, habría que tratar de activarlo acá en Gubernador de Gore. Dejarlo acá en nuestro pueblo para generar más fuentes de trabajo. Como también apoyar a toda esa gente que tiene hoteles, casa de comida, que hacer un poco mejores horas turísticamente. Como también vengo hablando del Lago Cardiel. El Lago Cardiel, tenemos nuestro Lago Cardiel que no le damos utilidad. Para mí sería muy bueno activarlo. Ahí, como siempre digo, sería muy bueno hacer una astería o tener un par de cabaños, pedajes ahí para que venga el turismo y se los quede ahí, ¿no es cierto? Y nuestros vecinos también, ¿viste? Quieren ir a pasar un fin de semana y estar un poco mejor y tener guardavidas, como tiene que ser, ¿no es cierto? No así como estamos. Y eso sería muy bueno en la parte turística. Eso me gustaría mucho activar el turismo acá en Gubernador de Gore. Como también vengo diciendo que el Lago Cardiel hay que activarlo con el tema de pesca comercial. Que tenemos, antiguamente teníamos una pesquera acá. No sé si vos sabías o no. Pero teníamos una pesquera que la ataban todo acá y hoy en día la vemos pasar eso igual. Y yo creo que eso sería muy bueno igual activarlo. Bueno, después el tema que yo vengo hablando siempre es el tema de las calles igual. Que las calles para mí están mal, habría que arreglarlas, habría que mejorar todo eso, la infraestructura de nuestro pueblo. Como siempre digo, lo digo con una mano en el corazón, no lo digo ni para tirarle palo a nadie. Solamente digo que están malas cosas y me gustaría mucho igual ese tema de pavimentar. Ahora hay muchas bobas, cuando llueve vos andas por las calles de atrás, hay gente que anda enterrada hasta la rodilla, viste, de barro. Y eso sería muy bueno activar eso, pavimentar. Igual lo que yo digo que hay que trabajar con los medianos y pequeños productores, con la gente que tiene corralones, con las empresas locales. No lo olvidemos nunca que somos gente de Gregorio y tenemos que apostar por nosotros. No trabajan dos o tres. Tenemos que trabajar todo acá en nuestro pueblo. Eso estoy más que convencido. Si hay que pavimentar una calle, hay cinco corralones, habría que comprarle a todos los corralones, un poco cada uno, las empresas locales que trabajen todas. Y ahí yo creo que sería la parte más buena de nuestro pueblo y es lo que yo quiero trabajar así, codo a codo con cada vecino, con nuestro municipal. Igual he hablado con muchos chicos, conocidos, amigas que me dicen que el salario es muy poco igual. Y hay que darle una oportunidad. Vos ponerte a pensar, el corralón tiene igual muchas herramientas de trabajo. Hay cosas que se pueden hacer con ello y con eso se puede hacerle un mejor salario. Son ideas mías que habría que hacerle un mejor salario. Así que eso sería más o menos las ideas. Como siempre digo que yo estoy abierto a cualquier charla. Uno no tiene que... Si uno está acá es para nuestro pueblo, para mejorar nuestro pueblo y para la calidad de nuestro vecino también. No para llegar uno ahí y después encerrarse, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Diego, entonces ahí repasando un poquito quizás los principales puntos que, bueno, son los que te inquietaron, digamos, a que hoy puedas estar enfrentando esta candidatura. Además, contanos, bueno, en estas notas por lo general tenemos también la presencia del primer candidato que va encabezando la lista de concejal. En este caso, Ángel Villagrán, que, bueno, nos comentabas que, bueno, justamente en estos momentos no puede estar acá. Pero contanos cómo llegó esta propuesta, poder conformar esta fórmula con Ángel y seguramente con todo el cuerpo de concejales que forman su lista. Y sí, esta fue una idea especialmente mía y que yo agarré, bueno, invité ahí con otro amigo. Justo estábamos tomando unos mates y me incentivó a postularme. Entonces agarró y dijo, bueno, vamos a buscar ahí a Ángel y que lo va a acompañar. Así que, bueno, ahí charlamos con él y él le dio su apoyo. Así que, bueno, ahí empezamos a trabajar y, como tengo diciendo, estamos ahí dándole nomás. Así es, bueno, Diego, también, bueno, quedan dos semanitas nada más. Me imagino viviendo esta última instancia con nerviosismo o quizás con mucha ansiedad. Contanos cómo están llevando adelante este último tramo de campaña. No, lo llevamos bien, va lindo y como siempre charlando, ponele, yo igual en este punto, igual que te charlé mi idea, igual no te conté que cuando tenemos acá en Gobernador Gregorio, igual tenemos un aeropuerto que hoy en día no se usa. Y eso yo creo que igual habría que usarlo, va, usarlo no, tratar de activar, arreglar eso, sería muy bueno tener nuestro aeropuerto acá en Gobernador Gregorio porque ahí sería algo muy bueno. Igual que tenemos el tema de la chacra, que yo hablo mucho con los chacareros por ahí y yo le digo, acá tenemos un valle muy lindo, que vos ponele el tema de siembra, éramos la capital del ajo. Yo laburé en el ajo cuando era pibe, yo me acuerdo que acá en Gregorio no teníamos trabajo y andábamos todos trabajando ahí en el ajo y fue una experiencia muy linda igual eso. Yo creo que el valle habría que activarlo, acompañar a todos esos productores, darle una mano, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que quiere trabajar y no tiene la herramienta, no tiene el recurso y acá en Gregorio se da todo. Si vos te pones a pensar, se da la verdura, se da el pasto, como te digo, tenemos un valle muy lindo en Gobernador Gregorio y no lo explotamos. Vimos pasar, como te digo, vimos pasar las mineras o mineras, no sé cuántas mineras han pasado y la gente acá en Gregorio, las empresas más o menos, muchas no trabajaron ahí, no tuvimos la oportunidad. Yo creo que el que está a la cabeza siempre tiene que estar para nosotros, ¿no es cierto? Ayudarlo y ver cosas para nuestro pueblo. No puede ser que pase una... hasta el tema del asfalto. Pasaron empresas del asfalto y hoy en día acá en Gregorio no tenemos... ¿Viste cómo estamos? Yo creo que el que está tiene que trabajar para nuestro Gregorio. Estoy más que convencido que hay que trabajar para Gregorio. Y hoy estoy acá porque sinceramente quiero mi pueblo y como yo bien le digo, hay que trabajar para todo nuestro vecino y para toda esa gente que quiere trabajar, hay que trabajar. Así es, bueno, Diego, imaginamos además todos estos días, quizás hablando con los vecinos, seguramente te deben acercar sus inquietudes. Debe haber algún común denominador en esto que estás mencionando con respecto a, bueno, la situación de las calles, quizás la falta de pavimento, las actividades turísticas que se pueden explotar más o quizás esto que mencionabas también del tema de reactivar el valle. Seguramente, seguramente habrán algunas otras más cuestiones que, bueno, que quieras encarar en caso de, bueno, poder lograr llegar a la intendencia de Gregorio. Y sí, viste, como siempre te digo yo, yo estoy, uno tiene que estar a todas las propuestas, ver todo el tema de todas las inquietudes de los vecinos y trabajar en conjunto. Hay que llevar adelante esto, no podemos estar así como estamos, ¿no es cierto? Hay que trabajar para los vecinos y para toda la comunidad. Así es, bueno, Diego, seguramente no queremos sacarte mucho más tiempo, eso está en vos, seguramente algún mensaje para los vecinos de nuestra localidad. Y bueno, justamente por esta pregunta que quizás nos gusta cerrar con la misma que es, ¿por qué los vecinos de acá, de nuestra localidad, tienen que elegirte este 22 de octubre? Yo creo que soy una buena opción, como siempre digo, apuesto a trabajar por mi gente, por la gente que trabajo, que venimos de abajo, entiendo todo, tema de trabajo, entiendo todo. Y me gustaría para proyectar nuestros grigores, como te digo, turísticamente, activar el valle, como también te vengo diciendo lo del lago Cardiel. Y son cosas, y el tema de la infraestructura de nuestro pueblo, tenerlo un poco más lindo, dejarlo bien como tiene que ser. Acá, turísticamente, podemos hacer muchas cosas, ¿viste? Tenemos el tema de la costa del río, hacer bañario, hacer muchas cosas. Tenemos mucho potencial en Gregorio. Entonces, yo creo que yo tengo ganas de trabajar para mi pueblo. Y de corazón le digo que se tienen que hacer las cosas y que me acompañen. Así que, bueno, ojalá que la gente los acompañe y ya voy a trabajar para ustedes. Así es, bueno, Diego, no sé si querés sumar algo más, agregar algo más, contarle algo más a nuestros vecinos. Sabés que los micrófonos de Radio Nacional están abiertos. Yo creo que más o menos todas mis propuestas ya las dije. Creo que ya están todas. Así que, bueno, eso sería todo porque, como bien te vengo diciendo, ya planteé todo el tema turismo, el tema del valle, el tema de las calles. Creo que hay que trabajar por nuestro pueblo en cada rincón, por los servicios de nuestros vecinos. Trabajar por un mejor salario para nuestro municipal y generar fuente de trabajo. Así que yo creo que más o menos me desprecié más o menos bien. Y más o menos creo que la idea mía la ha llegado a los vecinos. Así es, bueno, Diego, te agradecemos muchísimo, entonces, por acercarte acá a Radio Nacional. Y, bueno, seguramente podremos tener alguna conversación más adelante. Así que muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que muy contento. Y, bueno, saludo a todos los amigos, conocidos, a toda la gente gregorense. Que no hay que bajar los brazos. Hay que trabajar firme. Y, bueno, un saludito muy grande a toda mi familia. Así que, bueno, saludos a todos. Que tengan buen día.